saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar trabajando en este carretón que adquirimos hace un tiempo atrás yo le hice unos trabajitos para convertirlo en esto que van a ver a continuación mientras uno está trabajando bueno muchachos aquí estamos en un proyecto que estamos haciendo yo compré este carretón le voy a dejar la foto aquí compré este carretón muy largo era de 9 pies por 4 yo le hice unos trabajos cuando lo compré le saqué la madera todas le hice unos trabajos los reforce lo dejé de nueve pies luego luego volví a sacar la madera le hice aquellas barandas que ven allí detrás donde está la pesca y lo hice de nueve pies o sea lo dejé de nueve pies por cuatro y le hice las barandas ok que hice después se veía muy largo estaba como que medio incómodo le corte un pie de atrás lo hice ocho pies y ahora lo monte otra vez de nuevo y ahora lo que hicimos fue que lo hice de cinco pies por ocho ya no es de cuatro antes era de aquí aquí ahora de acá acá ahora lo hice de cinco pies me falta buscar los largueros que no los tengo para ponerle la madera porque esto va a ser saben que un campersito o un trailer arby para acampar overland pero adentro vamos a mantenerlos informados con el progreso de este carretoncito espero que les guste lo que vamos a hacer aquí como les iba diciendo ya está cinco por ocho ahora lo que falta es empezar a levantar lo que siguiente que va a hacer algo así un square drop camper llevamos la madera para el camper vamos a montar eso esquina de atrás atrás piso cierto y aquí vamos a dar yo diría que unos ángulos de 22 y media 22 y media para que me salga 45 lo próximo trancar y ponerlos y atornillarlos y trancarlos en el cajetón pero me voy a coger un descanso voy a comer y ahí es que vamos vamos a trancar lo que queda ahí y hacemos el otro vamos a terminar con el de armales como ya y aquí es que vamos ya ahí están las dos paredes estamos a ley de ponerle los travesaños para trancar van a ver cómo va a quedar esta preciosura vamos ya bueno muchachos y ahora lo que voy a hacer es que voy a picar la puerta miren ahí la tengo marcada lo que hice fue que la puse aquí debajo y la bueno aquí vamos a poner un lado vamos a ver cómo sucede esto vamos a darle vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí lo que estamos haciendo es la ventana de ahí. ¡Vamos ya! Yo corté este palo aquí y le voy a poner los tornillos. ¡Suscríbete! Bueno muchachos, aquí lo que estamos haciendo es que estamos haciendo la compuerta de atrás. ¡Vamos a darle! ¿Les gusta esa hoja? Vamos a ponerle aquí los gornets de la puerta arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así le vamos a ponerle el otro. Venimos formando esa compuerta. Bueno, aquí vamos a montar esa puerta atrás. Ahora ya la tengo montada ahí. Vamos a atornillarla. Nos va a montar el lapso. ¡Suscríbete! 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 y ahí quedamos lo que vamos a hacer aquí es que vamos a atornillar esos palos que deben atravesar eso es para hacer el subsuelo para poner el suelo arriba mira mira bueno en que estatus estamos terminamos el frame completo acabo de hacer la puerta de atrás como pudieron ver ya tengo el frame de la puerta de atrás falta ahora empezar a tirar el suelo a tirar el piso y después del piso creo que los interiores voy a después a terminar la insulación porque me adelanté a los hechos esto yo lo hice para ver si yo lograba fortalecer un poco la estructura porque estaba un poco estaba un poco frágil pero lo que hice fue reforzar la estructura ya estamos listos como le dije para pisos montar paredes esa goma pequeña eso va más grande espero que le guste lo que va hasta aquí creo que voy a dejar esta primera parte aquí porque ya estamos bastante adelantado nos vemos en el próximo vídeo no olviden dar like suscribirse al canal y seguirnos las redes y y y y y y y y y